Música Señoras y señores, nos encontramos en Kimlio Como tal, como lo prometí, lo prometido de deuda Pero ahora si cristalizamos esa promesa que hemos tenido hace mucho tiempo Primero vamos a enfocar a lo que es Chayuas, el anexo de Chayuas La comunidad de Chayuas, ahí está, ahí está la familia La tierra de Annabel, Kelly Sus padres, Irene y nuestro hermano Pedro Rodrigo Tito Villanueva A Irene Guanazca, que es toda la familia Guanazca Saludos para la familia Guillermo Guanazca Para su hermano Teodoro Guanazca Chauca, para mi tía Roberta Chauca Cunyas Ahí está su pueblo y allá está Antarpa Antarpa, la tierra que me vio nacer Desde acá de Kimlio estamos grabando, en exclusiva Para este medio de comunicación como se fue Allá al frente ustedes verán, esa es la famosa Laguna de Plata La famosa Laguna de Plata Ahí al fondo está Lampa, la tierra de mi compadre Ángel Santibáñez Sánchez De mis paisitas pues Como se llama Nene Y Edwincito Santibáñez Sánchez Para todos ellos mis saludos para mi gran amigo Mi paisita A Reis Caizahuana, para ellos, para esa gran familia Rigoberto, ¿no? Para ellos mis saludos desde acá de Mirador de Kimlio Y también allá en Guanusco Y acá de Arrapata, que también está Ahí están las sobrinas Marisol, Meri y Yuli Lozano Rojas Ahí está toda la familia Acá desde el mirador de Kimlio Ahí está Pariahuanca Acá para el frente está Rokchak Que obviamente está en la otra edición Ahí está Así sucesivamente vamos yendo Y al frente ven pues a La Libertad de Okoro Allá al frente está Panti Más al fondo están Otros pueblos Otros anexos Que realmente pues son parte de nuestro querido Profundo Y así sucesivamente Ahí Este paisaje que se ve Se refleja acá pues en Kimlio Es algo que realmente No tiene comparación Es el mirador más privilegiado que puede ver Acá en Parte de Huancabalícaco Parte del distrito de Pariahuanca Que pertenece Huancayo Este es Al centro poblado de Kimlio Pertenece a San Marcos de Rokchak A San Isidro de Acobamba Y La provincia de Tallacaja Departamento de Huancabalica Ahí ven ustedes Estoy conjuntamente Con mi hermano Siempre Acompañándome Desde Lima Desde Lima Los jornalzos de Moza Vilca Acá quiero mandarle un saludo para Vanesita Larcón García Que se encuentra en Italia Mi grande saludo es acá desde el sur De su lugar Que es Kimlio Un hermoso piso Uno de los tantos paisajes que tenemos Para sacar Y Vamos a ver que Te lleva Una vez más Vamos a enfocarlo Empezando desde Pantir Y Este es Este es de Coro Este es de Coro El tiro de Erickson Y Muxca Yahuanca Erapata Manusco Chirifruta Arito Mampa Lukma Yunca Chiquicocha Jaya Chiquicocha Aita Yaxapirca Yaxla Todos los pueblos De acá Desde el hermoso Valle de Valle Tropical Desde el mirador privilegiado De Kimlio Una vez más Les habló Bonito Marte Palomino Con este reportaje Desde Kimlio Ahora nos encontramos En la otra parte Del paisaje De Kimlio Y Aquí Estamos viendo Todo lo que es El paisaje De parte huacabélica Acá La tierra De Raquel Linostrosa Sankawashi Que está arriba Inakilla Hay muchos artistas De acá De la zona De todos los famosos De la santa De tijeras Los chiches Al fondo Está Surcobamba Huachocolpa Tintaipunco La verdad Ahí al frente Está La libertad de Okoro Al frente Tapanti Ahí Ahí ven Ahí ven ustedes Llenos de Un paisaje natural Ahí estamos acá En Kimlio Estamos viendo Todo el paisaje El panorama Un bello paisaje Un bello paisaje Desde aquí De Kimlio Del mirador Les habló Codito Marte Palomino Siguiendo los reportajes De nuestro querido Perú Ahí está el río Mantán al fondo Ahí el recorrido De los tres ríos Que se encuentran Tanto de A Anderba Y seguimos Con esta división especial Saludos Para todos Mis amistades Y familiares Un enorme Abrazo Desde Kimlio